Y entonces, cuando uno llega a Grandes Ligas, la mayoría, para no decir todo, porque hay viajes que se hacen en bus por la distancia muy cerca o por cualquier situación, pero ya es en avión, ya tú sabes que tienes un avión, ya no vas a compartir la habitación, ya no vas a dormir en una casa ajena. Cuéntame de eso también. Sí, déjame hacer este cuento de la primera vez. Oye, cuando yo estoy preparando la maleta, que es mi primer viaje, que es para Detroit, hasta que en AAA se viaja, se pasa por inmigración y todo, y nada, cuando estoy preparando, y yo, vale, pues también no eches esto, que eso me lo sacan allá, no eches esto, no, no, espérate, el sobrepeso. Cuando, cuando, nada, nos montamos en el bus, que íbamos al avión, que salgo a frenar ahí mismo, en la puerta del avión, y yo, esto es tigre, y yo, acá, y no vas a pasar por inmigración. ¿Qué inmigración, muchachos? Tú vete el avión, y yo, y digo, ¿cuál es mi asiento? Y salta, salta, yo creo que vamos a decir, ¿cómo que cuál es tu asiento? El que tú quieras de ahí. Y estaba yo buscando uno, el que esté solo, a ver quién iba ahí acompañado. La mayoría de los veteranos, ¿le gusta atrás? Sí, pero yo me sentí alante, me sentí tranquilo, alante, tú sabes, no, guatico, falladito. Entonces, oye, cuando llego al hotel, te me dan la llave, digo yo, amondecido, ¿cuál es mi roomie? Tú lo vas a ver en tu habitación. Está acostado, esperándote. Una habitación gigante, 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 para ti solo. Manín, yo decía, pero es verdad que la fragancia cambia. No, y no quieres volver para atrás. ¿Cuáles peloteros se acercaron a ti? Tipos que ya estaban en grandes ligas, que se acercaron a ti, Kelly, para darte consejos, para decirte, oye, estas cosas se hacen de esta manera, tranquilo, si te van es por esto. ¿Quién se acercó a ti? Bueno, tú sabes, en el caso de Kansas City, ahí no había peloteros de mucha experiencia, muchos jóvenes, en el caso de Mondesí, que como latino, Solé, que viene de Locu, el más veterano era Salvador y ese año tenía la Tommy Young, tú sabes, él tenía un trabajo aparte, no compartía mucho con nosotros, pero con el que más yo compartí esos días fue con Mondesí, y hablábamos mucho, él me decía esto, en los viajes me decía, oye, trata de llegar siempre a saber, fue el que más me ayudó en esos días ahí arriba. Incluso hasta vivíamos en los mismos edificios. Yo alquilé un apartamento donde alquiló y ahí compartimos mucho. ¿Quién era tu pelotero favorito? ¿Quién es tu pelotero favorito en Grandes Ligas? Bueno, ya no está, era el Manny, mi hermano. Ese era el tuyo, ¿y no tienes otro? Un loco con el Manny. Bueno, ahora mismo, no, no tengo uno de casi específico, que yo me sienta de cada video de... No, ahora mismo no tengo ese, pero en el caso de muchos, como Soto, Tati, son peloteros que a uno le gustan. Pero no tengo ese como Manny, que yo todavía veo videos de Manny, a ver cuando él la conectaba por ahí. Ahora mismo no tengo así. Tú sabes que en un mes de Grandes Ligas, que tú estuviste prácticamente jugando casi siempre, que por eso te bajaron, yo te llamé y te dije, te van a bajar porque quieren que tú estés en actividad, no te van a tener sentado ahí, te van a tener jugando. Pero en un mes de Grandes Ligas, tú recibiste más dinero que tu firma de 30 mil dólares. ¿Un mes de Grandes Ligas es más cuarto que esa firma? Ya lo sabes, mi hermano. Eso es increíble, el primer cheque. Yo me quedé así, papá Dios, no me maté temprano. Ahí compraste un vehículo de una vez. Sí, no, no, en principio no, en principio yo lo que estaba ahorrando, tú sabes, para la comida y la cosa. Con el dinero que pude conseguir vehículos fue el de septiembre, tú sabes que yo no termino en Grandes Ligas por mi lesión en el deo. Yo me lesioné, me fraturé el deo a finales de agosto, por eso no pude jugar y no fui llamado en septiembre. Pero cuando estamos en el deo en Arizona, ya han puesto a... No, pero ya yo me lesioné en AAA, yo estoy cobrando de Liga Menor. Pero en septiembre, tú sabes que cuando tú estés en el Rote, tú cóbras hasta que hagas Grandes Ligas. Entonces, los Cubes han puesto a Randy Rosario en Waver, para que fuera del Rote. Y como ya yo no volví, hablan conmigo, que me iban a subir y me pondrían en la lista de 60 días. Que yo no me sentía mal con eso. A cobrar los días de Grandes Ligas. Yo me quedé así mismo calladito. Le dije, no, 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 está todo bien. Kéblin, cuando tú llegas a Los Gigantes, es como un sueño, porque tú eres de San Francisco de Macorís. Y entonces, tercera ronda en un draft que estaba Eloy Jiménez, porque no fue un draft cualquiera. Fue el draft donde Eloy Jiménez es el primer pick en el 2016. Un tipo que estaba matando, que pertenecía a los CUP también. Destacar eso. Y entonces, está Kéblin Gutiérrez, que es un jovencito de San Francisco, que tiene 21 años, bla, bla, bla. Todo el mundo te quería muchísimo, pero no te conocía la mayoría. Saber que pertenecías ya a la franquicia de San Francisco. No, 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 ¿qué? Para ti fue ir por mi hermano, yo estaba aquí, gracias a Dios tuve, yo estaba aquí en mi casa. Mano, y cuando pasé la primera ronda, dije, bueno, voy a entender la primera ronda, esos caballetes. Cuando me elegí en segunda, yo digo, sí, es que no me van a coger, van a dejar que las otras gentes me cojan. O sea, que yo tengo gente en San Pedro, yo firmé para allá y esa gente estaba empujando para que me cojan allá. Y yo, guau, me dejan pasar cuando vienen con la estrella para allá. Y cuando tercer ronda, yo dije, si no es ahora, me voy a coger otro equipo. La primera ronda, muchachos. Ve, la pared es altísima, yo casi topo allá o no. Tercer piste en Gutiérrez, eso fue a mí, era una emoción, muchachos. Imagínate, aquí en el barrio, los amigos míos que están bien han llegado a mí. Y eso fue una bulla, como que ganamos una serie mundial. Y luego vino tu debut en el 2018, porque no pudiste jugar ni ese año ni el 17. Pero en el 18 sí, no fue un año muy bueno. Pero Pedro Grifol, recuerdo que te dio la oportunidad de jugar. Incluso a mí me dijo Pedro que si él regresaba, tú ibas a ser un pelotero regular, por la manera en que tú estabas terminando. Pero comenzaste muy mal, ofensivamente, un jovencito. Pero al final, a él le gustaba lo que estaba viendo de ti. Y yo sé que también te lo llegó a comunicar. Sí, sí, tú sabes que, bueno, en el 2016 el equipo me pone en fatiga. En el 2017 fui a la Liga de Arizona. Y cuando regresé ya era a finales de noviembre. Ya el equipo tenía un super equipo. Cuando eso, Miguel Anduja, Michael Franco iban a jugar. No había puesto para mí. Y por el 2018, que tuve ahí la temporada entera. Sabes que al principio hubiera un poco de oportunidades. Cuando podía tratar de aprovecharla. Pero cuando tú estás 3, 4, 5 días sentado, sin el ritmo de juego, se te hace difícil. Incluso cuando llegó Grifol, que ya me empiezan a dar más oportunidad, que él vio. Él decía, mucha gente me comentaba que él decía, ¿por qué él no jugaba? Sí, me lo digo a mí. No fue tercera base del equipo. Con esa habilidad que él tiene. Y en entrenamiento. Que fue mi primer entrenamiento con Kansas City. Del 2019. Él habló conmigo. Y él me dijo, wow. Si yo hubiera sabido que tú hubiese tenido ahí. Tú hubiera sido mi tercera base. Y así, imagínate. Son cosas que uno no puede manejar. Llegaste más fuerte. Llegaste cotizado mejor. Porque ya habías jugado en las grandes ligas en este año. Pero desgraciadamente. O el año pasado. La lesión de tus rodillas solo te permitió estar 3 partidos con el equipo. 3 partidos, bueno. Chacho, eso fue un dolor de cabeza. Cuando ese doctor me dijo. Primero aquí me dicen que yo tenía desgarra en ambas rodillas. Oye. Yo decía, Dios mío. Pero yo nunca he sufrido de mis rodillas. Yo tuve una pequeña moleta en la liga. Pero yo pude jugar. Entonces al venir y pasarme eso. Y me decían la resonancia aquí. Cuando ese doctor me dijo eso. No, yo espérate. Vamos a comunicarle al equipo. Incluso me fui para Estados Unidos. Me hice la resonancia. Lo que salí fue con una tendonitis en la rodilla izquierda. Y yo le dije. Yo vengo para acá a Arizona. Yo voy a recuperarme. Yo jugué en diciembre allá en Dominicana. Pero el equipo no quiso. El proceso fue lento de las rodillas. Y no quise nada. Más riegas a que yo jugara en diciembre. Por eso no pude volver. ¿Y cuáles son tus planes, Kelvin? Bueno, estamos muy lejos. Porque todavía no se sabe ni lo que va a pasar en Estados Unidos. Pero estamos anticipándonos a que vas a jugar menos. Ya Grandes Ligas habla de un plan de 100 partidos. O sea, como quiera que sea. Se va a jugar menos partidos en Estados Unidos. Por lo cual, te hago la pregunta. El hecho de preguntarte cuáles son tus planes. Aunque sean o no los que vaya a pasar. Para la temporada próxima con Los Gigantes. Mucha gente quiere integrarse temprano. En el caso tuyo. ¿Qué podemos esperar? No, tú sabes que lo mío. Si Dios me lo permite y la salud. Yo estaré desde el primer día. Mi sueño es jugar una temporada completa aquí. Eso cuando yo lo veía cuando chiquito. Y decirle que yo estoy ahí. Ahora que estoy. Dime desde el primer día. Con el favor de Dios. Queremos ver lo que pasa primero allá en Estados Unidos. Y el significado de Gigantes. Gigantes del Cibao. Por ejemplo, cuando tú piensas en esta franquicia. Yo soy un gigante. ¿Qué importancia tiene para ti? ¿Qué significa para ti? Eso significa. Eso como mi familia. Porque al crecer. Siendo fanático de los gigantes. Y poder vestir el uniforme de ellos. ¿Qué más orgulloso se puede sentir uno? A uno decir. Voy a jugar. Puedo dar un honrón. Que puedo llevar a mi equipo a playoff. Puedo dar una jugada. Que ayude a mi equipo a ganar. Un lo que sea. Que ayude a San Francisco a llevar un campeonato. Tú como jugador y como fanático. ¿Cómo uno se va a sentir? ¿Tu madre estaba en las gradas? Cuando tú en los parques. Cuando tú conectaste tu primer gigante. Sí, ella estuvo ahí. La primera vez que me vio jugar. Ya tú sabes. Qué bueno. Después de qué sé yo. ¿Cuántos años en béisbol? Porque ella no viaja. No ha podido viajar. No, no ha podido viajar. No ha podido viajar. Hay que hacer esa diligencia. ¿Qué? Con Dayton Morton. Tenemos a la gente. Porque la gente está medio lento con eso. Vamos a tener que acudir a otro rango. Tú estás como Hans con Oliver. Que me lo tiene aquí todavía. Tú sabes que nosotros estamos en eso. Hans tiene... Tiene a Oliver parado. Ah, estás hablando claro en eso porque lo necesitamos allá por un par de fotos. Tú sabes que aquí la mayoría de los jugadores tienen amigos. Amigos que se llaman, que se comunican siempre. Tú mencionaste al Potro, a Hansel Alberto. Sin embargo, ¿cuáles otros jugadores de la franquicia de los gigantes? Tú tienes una comunicación activa. Bueno, activa tengo con Luis Marte. Que hemos jugado siempre también desde Ligita. Hablo, no dije frecuentemente, pero me comunico con Sierra. Con Aviatale de vez en cuando. Cuando él le quiere responder a uno. Aviatale, tú sabes que me he despotizado. El chico es mío, el chico es mío. Pero con lo que más me comunico es con Marte, Hansel, como te decía ahora de vez en cuando. Con Eliel, que jugamos juntos. Junior Marte. Con esos muchachos que más comunicación he tenido aquí. Junior Marte es el lanzador que está en casa también. Lo tuvimos aquí el año pasado, por cierto. Que Luis, si yo te pregunto a ti. Es algo fácil y a veces los peloteros, con respeto a su compañero. Pero los mejores tres bateadores de la Liga Dominicana en este momento. O sea, ¿quiénes son esos tres tipos? Y tú te pones a pensar, no importa de qué equipo sean, ¿cuáles serían para ti? Bueno, para mí, Hansel, Alberto, Sierra y Valdepin. Esos son los tres peloteros. Los tres que yo he visto que han desgranado esta Liga en los últimos años. No te voy a hacer más preguntas con relación a lanzadores y eso porque tú no has tenido tanta oportunidad. Hasta apenas 21 partidos. Pero en esos 21, por lo menos un tipo que a ti te dio uno de esos partidos que te tocó poncharte un par de veces con un lanzador. ¿Cuál fue ese? Bueno, yo te voy a decir que me acuerdo de este año, que fue uno de los Liseis, apellido Vázquez. Se tira por abajo el brazo, 98, hermano. Yo me sentí ese tipo, que me abre como un eladio. Y yo dije, man, estoy en la recta. Después me tiré esos dos bombazos. El último Johnny Swim pudo ser en la esquina de afuera, oye. Ojalá yo no enfrentarme a ese bárbaro, man. ¿Por qué que tú no sabes si te va a pegar? ¿Qué es lo que viene de ese tipo? No, hijo, el que tira el pie raro y tú, mierda. Del medio para afuera, tírala del medio para afuera. Vamos a permitir que los fanáticos, Kelvin, te hagan un par de preguntas también. Aprovecho para darle las gracias a los diferentes grupos de apoyo. El Team Pura Sangre, Cacao Power, Gigantes VIP, que es el nuevo grupo. Fanáticos Fieles, que está todos los días con nosotros también. Y, por supuesto, destacar ahí a nuestro hermano Ambiori, que siempre tiene buenas preguntas. Así es que vamos a comenzar. Un par de preguntas para el Guti. ¿A ti te gusta que te digan así o la melaza? Porque te dicen la melaza también. ¿Y qué es eso? No, pero la melaza, tú sabes, viene del programa. Y de Perdomo, vemos varias melazas aquí en San Francisco. Y a veces nos distinguen, ¿cuál es ella? Pero el Guti, el Guti de Gutiérrez, ahí. Guti, dicen que preguntan por tu relación con el novato Seulis Matías. Y ese es mi hermano. Full, full. Yo he compartido muchas veces con él, incluso ahí en entrenamiento. Y en temporada muerta, que tuvimos lesionados ambos. Como mi hermano, lo quiero y lo amo mucho. Y él lo sabe. Él tiene que estar por ahí. Yo vi ahorita que puso un corazoncito, una cosita. ¿Seulis? Sí. Seulis está... Bueno, Seulis es una persona que queremos muchísimo. Que incluso, él le entrena cerca de un amigo cronista deportivo junior, Concepción. En Burende. Que ni siquiera es La Vega, ni Santiago. Es en el medio, por ahí. Creo que por ahí fue que firmó, además. Así que un abrazo para Seulis, con quien también vamos a conversar. Vamos a tener un Instagram Live, si Dios lo permite. Vamos a ver otra pregunta. Ah, bueno. Alguien preguntó si tú, después del cuadrangular que le diste a Sneal, pudiste conversar con él. Si tuviste la oportunidad. No necesariamente de ir donde él. Mira, te metí un jorrón. Si no, que te lo viste por ahí y él te dijo algo, ¿no? No, 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 no. No, no, no lo vi. Después de eso, no. Por eso fue el segundo juego. El tercer juego. Y ellos se fueron y no volvían a jugar más contra Tampa. No pude verlo por ahí. Si lo veo, no lo voy a saludar. Porque me voy a decir, ajá, tú me la sacas y me vas a saludar. Vas a venir con Habana. ¿Dónde te gusta jugar? ¿Te gusta más siempre en tercera? Sí, sí. Tú sabes, yo firmé como si eres top. Pero yo jugué si eres top además de la Liga de Verano. Yo después que jugué de Estados Unidos, de print training. Mi primer print training jugué como si eres top. Pero al inicio de la temporada de la rookie me moví en la tercera. Y ahí ha sido toda mi carrera. Clasea corta, jugué unos cuantos juegos cuando el si eres top se lesionó. Pero después de ahí, no me han vuelto a poner a jugar si eres top. Pero si eres top me encanta. Y yo creo que puedo jugarle. Una pregunta para ti que no puede quedarse. Porque todos tus compañeros le hemos hecho eso mismo. Equipo preferido para ganarle en la Liga Dominicana. O sea, desde pequeño, uno tiene su equipo que le gusta y uno que no le gusta. Ya como pelotero, uno lleva eso al plano laboral y dice, a este equipo que yo le quiero ganar, ¿cuál es el tuyo? Bueno, como fanático yo le tenía tiros y seis por tramposo. Pero, tú sabes que uno como, esa vez de la serie final, 2008, 2009. Exactamente. Era fantasma. No, 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 no. Un desastre. Yo decía, ¿cuándo es que le vamos a ganar ese equipo? Pero para jugar yo, contra las águilas, porque se pone así. Yo, al ver yo esas fanáticas aquí en San Francisco, a veces que están más aguiluchos, se van a acertar. Ey, espérate, Kevin, espérate. No, tú sabes, porque el coro de eso aguiluchos se escucha. Ah, es que se escuchan más, pero no que son más, espérate. No, no. Una pregunta de nuestra querida Scarlett Mendoza. Tú sabes que ella es una persona que te quiere mucho, ¿eh? ¿Qué sentiste cuando el barrio y tus familiares te recibieron cuando llegaste de Grandes Ligas? Ay, mi hermano. Eso fue una bulla desde la Salcedo hasta aquí en mi casa, que yo no me he esperado. Cuando yo vengo por la Salcedo, yo venía manejando, que yo vengo a este grupo de gente. Y yo, oh, y veo que paran la huevo de adelante. Y, vean, que ahí logro ver para la gente mía, porque son la gente mía. Mira, mi hermano, eso fue una felicidad, una alegría del apoyo que me dieron. Y agradezco mucho, siempre apoyándome, dándome consejos. La misma Caroline siempre arriba de mí. Mira esto, lo que está bien, lo que está mal. Siempre aconsejándome y le agradezco mucho a cada uno de mi gente aquí del barrio. Bueno, otra pregunta, que cómo te miras tú en caso de que se juegue pelota este año? Preparado, me imagino que esa es la pregunta. Si estás listo, si te sientes que necesitas un poco de tiempo, ¿no? No, no, tiempo gracias a lo que necesitábamos, ¿sabes? Tuvimos un sprint trainer que fue casi hasta el final. Yo, la preparación estaba bien, me sentía cómodo. O sea, la mentalidad mía había sido de las rodillas. Yo me siento mucho mejor, pero a veces me preocupo, porque a veces me duele un poco. Yo digo, Dios mío, ¿será que yo puedo jugar una temporada este año? Pero estar aquí en casa, he seguido trabajando, fortaleciéndola. Y creo que estoy listo, con el favor de Dios. Vamos a ver cuando empiecen los juegos. Ahí que uno sabe cómo uno en verdad se siente. Ahora, cuando se comienza la Grandes Ligas, Dios mediante, vas a tener en una posición como la tuya, una competencia con Michael Franco, que es otro gigante y es otro dominicano. ¿Tú te has comunicado con Franco o él contigo? ¿Han hablado? ¿Cómo fue eso en el principio del sprint training? Franco es más bacano de lo que yo pensaba, mi hermano. Yo veía a Franco, yo nunca compartí con él. Y ahora en el sprint training, yo compartí con él. Él estaba al lado, yo estaba al lado de él en el local, oye. Pero ese tigre era una cherta, yo no pensé. Yo lo hacía más serio. Y trabajábamos, mira, todos los días en el gimnasio. Trabajábamos juntos, llegábamos a las 6 de la mañana, para ya a las 7 y 15 ya terminar los rolling, todos juntos. Como que teníamos ya muchísimos años conociéndonos. Y le agradezco mucho. En tercero me decía, mira, esto es así, esto es así en Grandes Ligas. Tú tienes que, tú sabes, me ayudó bastante y le agradezco mucho. Incluso nos mantenemos, no hablamos todos los días, pero una vez a la semana, dime cómo estás tú, cómo va la familia. Nos comunicamos y eso. Qué bueno que tienen esa comunicación, Franco y tú. Franco que es un buen tipo, te puedo decir que es un buen agua. Tremendo, tremendo. Creo que ha tenido una juventud como la mayoría, pero él está puesto. Hasta el pelo se lo cortó. Él está en otra cosa. Yo me lo tope en la fiesta de fanáticos, con el pelo cortadito. Y este es Frank. Y este es el hombre. Y este es el hombre, un seriecito. Digo yo, cualquiera que te ve, te compra. Kevin, nos quedan unos minutitos. Quiero saber algo. En los pocos estadios que tú tuviste la oportunidad de visitar, ¿cuál fue el que más te gustó, además del tuyo? Mira, yo además tuve la oportunidad de una serie afuera, dos. Detroit y Hilton. Yo jugué 20 juegos y de los 20 fueron 15, 16 en casa. Wow. En Detroit jugué de los tres y en Hilton jugué tres. Jugué uno, que fue en cuatro. Pero la mayoría fue ahí en casa. Y el mismo parque de Detroit me gustó. Porque fue la serie que yo más batía en Grandes Ligas. ¿Te gustó el de Detroit? ¿Ese no le gusta mucho bateador o no? No, yo me gusta por ahora porque son de batiemar. Tú sabes que en ese poco tiempo, ¿cuál fue el lanzador entonces que tú recuerdas de manera negativa el tipo que te hizo daño? El cerrador de Detroit, un apellido gris, mi hermano, que lo cambiaron para Atlanta en medio de la temporada. Mi hermano, el tigre con una resta 98 y un core, el tirándolo con la misma velocidad. Yo me enfrenté dos o tres veces con él. Lo más que le pude dar fue un rolling a segunda, ñameao. Después los otros ponchos. Eso va a permitir. De los abridores no te tocó ninguno de esos grandes nombres. Sí. Además de Steve, por supuesto. Además de Steve. Yo me enfrenté a Arieta. Le pegué de Jake. A Chris Hill, el de Botton. Y a él le pegué de Jake. Yo le dije, cabrón, esto va a estar. De esos nombres, así ellos dos, y el Sam John ese, me enfrenté, bueno, el que es Anna Hyde, que es Harvey, que tuvo su buen tiempo ahí en los men. Mark Harris. A ese. Bueno, es una historia que es muy bonita a pesar del poco tiempo. Bueno, vamos a permitir dos preguntas más. Dice que para los fanáticos ha sido un placer tenerte un mensaje a los jóvenes. Vamos a hacer una pregunta antes de ese mensaje. Tu opinión acerca del equipo de los gigantes. Tú sabes que la mayoría de los muchachos, cuando hemos estado conversando, están muy interesados en jugar la próxima temporada. De hecho, la organización Gigantes, muy pronto, muy pronto, ofrecerá los detalles de... Ha estado en conversaciones muy serias con ejecutivos para que sea gerente, dirigente. Estamos trabajando. Y en cualquier momento vamos a tener la intervención de un ejecutivo hablando al respecto de esas posiciones. Pero mirando a los peloteros, Leury que va a jugar, el Rayo Siri que tú sabes que hay que frenar, lo que siempre han acelerado. Hansen, si tiene la disposición. O sea, casi todos están dispuestos a jugar. En caso tuyo ni hablar. ¿Cómo miras la temporada? ¿Cómo miras el equipo? Con relación a todo eso, incluso la posible participación de Alberto Pujol. Uf. Mira. Del equipo de los gigantes, talento hay de más. Oye, tú te pones a mirar. En los años de cada año, de los seis equipos de aquí, tú dices, wow. Es de los gigantes, ¿qué es lo que pasa? Porque nos han tirado para adelante. Pero de este año, con el favor de Dios, se va a dar de qué hablar con el Aynó y eso que vamos a tener. Esperemos en Dios tener ese buen picheo que tuvimos el año que yo matuve, que fue el 2018. Estuve el año entero, no jugué mucho, pero estuve el año entero y teníamos un tremendo picheo. Lo que pasa es que no hubo combinación de picheo y bateo. Pero el año pasado no te puedo hablar mucho porque además jugué tres juegos y al mismo Estados Unidos estaba desconectado, no podía haber juego y eso. Pero si tenemos buen picheo como ese año, mi hermano, tú a ver, que vamos a llegar lejos, con el favor de Dios. Bueno, dice Hansel que ese slider de Green es asesino. Parece que también le ha dado un par de... ¿Eh? Le ha tocado el tipo. Sí, es difícil, es difícil, es difícil el tipo. Kevin, despídete de nosotros, de los fanáticos, de la gente que te ha expresado tanto cariño en la noche de hoy, a través de esta conversación, que te repito, además de lo que hemos aprendido de ti, yo soy el primero que he aprendido, a pesar de que estoy en comunicación contigo siempre y conozco mucho de ti, pero he aprendido. Y reiterarte, en nombre de la organización Gigantes del Cibao, que sigas estando bien. Nuestra intención es saber de ti, de tu familia. Tú eres muy familiar. No quisimos tocar ese tema porque no es de pelota, pero sabemos que tú eres muy familiar. Eso es un ejemplo. Ahora danos a nosotros un mensaje en estos momentos tan difíciles que vive nuestro pueblo franco macorizano. Bueno, como tú dijiste al principio, yo vengo a dar la grasa a cada una de las personas que estuve en este live, demostrando el amor y cariño. Saben que lo quiero y lo adoro. Le agradezco mucho todo el apoyo que me han dado durante mi carrera, siempre dándome seguimiento, esa fanática de la fiel que siempre hemos tenido, que sigan apoyándonos. Y les suelto que cuiden de ellos y cuiden de su familia. No salgan de casa, al menos que esté algo, una diligencia urgente, como salir a comprar alimentos, que esto. Pero si no tienen nada urgente, no salgan, quédense en casa, mantenga, cuiden de ustedes, cuiden de su familia, que es lo más importante al final. Si tú cuidas a tu familia, yo cuido a mi familia, y cada uno cuida a su familia, con el favor de Dios, esto pasará. Pero si seguimos de cabezadura, que salir allí, esto va a empeorar y en verdad no queremos esto, queremos ver el gol. Vamos a cuidarnos, vamos a quedarnos en casa. Muchas gracias, Kelvin. Necio, ¿tú conoces al Necio? Que te trató suave, el Necio es fuerte. Y hoy te trató suavecito. No, esa gente son mía en todo, esa gente son mía en todo. No pusieron preguntas picantes ni nada. No, te trataron muy bien. Entonces, date la gracia nuevamente. A los fanáticos también, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en un próximo live. Tendremos el viernes aquí a Ramón Torres, el Conejo. Al Conejo le gusta mucho la bachata. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Esa es la mía. Me gusta la bachata. Me gusta la salsa, pero coño, no sé bailarla. Pero la bachata, una vez me he perfecido. Oye, donde se pone un Romeo, ahí me siento, ya tú sabes. Uy. Como loco. Bueno, a Ramón le gustan los otros. A Ramón le gustan los de aquí, los que están, tú sabes, los de la guitarra. Sí, no, es hombre de cabaret, es hombre de cabaret. Sí, espérate, Kelvin. Nos vemos. Gracias por tu participación, hermano. Un abrazo. Nos vemos después.